24 horas en casa por culpa del coronavirus ¡Ja, no puedo tener una señalada hasta abajo! ¡Hala, la que tenéis aquí liada! ¡Que se dé que aceptar! ¡Espera que te van a dar las manos! ¡Hay que lavarse muy bien las manos! ¿Ya, Paola? ¡Paulo, a ver, ya llevo más de 24 horas encerrada en casa por culpa del coronavirus! ¿Por qué? Porque hay que quedarse en casa. ¡Wow! ¡Esa es la que más me gusta! ¿A qué número es? ¡Oh, no! ¡Hala, la noche! ¡Ah, recordad! ¡Tenéis que quedaros en casa, por favor! ¡Es por nuestro amor! ¡Hola, Paulovers! Bienvenidos a mi canal Pablo Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros, darle un like y activar la campanita. Os preguntaréis, ¿por qué estoy en pijama? Bueno, me acabo de duchar, al no lavar cosas de los zapatos, ¿vale? Es que... Son unas zapatillas normales, hija. Bueno, me acabo de duchar y pues me he puesto el pijama porque mirad cómo estaba hoy el día. Estaba lloviendo. Y os voy a enseñar, os voy a enseñar, bueno, en el vídeo de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 24 horas en casa por culpa del coronavirus. Bueno, si queréis saber qué es lo que hago durante las 24 horas en casa por culpa del coronavirus, quedaros conmigo dentro vídeo. Bueno, ya estoy aquí. Lo primero que hago es levantarme, obviamente, desayunar y ducharme. Y después me pongo el pijama y eso, depende del día que haga. Por ejemplo, es súper raro porque es que ayer hacía un día soleado súper bueno y hoy se ha puesto todo el día gris y lluvioso. Y pues que ahora después tengo que hacer la tarea que nos ha mandado el profe, nos manda una hoja de estar cada semana. Y antes de esto tengo que leer 30 minutos. ¿Y qué vas a leer, Paula? Ahora, sorpréndeme. Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Tengo que seguir porque es que es súper grande. Tienes que leer un capítulo cada día, ¿no? Sí, y yo primero me leía los de mis amigos youtubers y pues porque eran más cortos. Y digo yo, cuando ya me los termine todos, me empiezo a leer el de Harry Potter. Ya casi que no me los he terminado todos, pero me voy a leer el de Harry Potter ahora. Ya me he leído el capítulo 1 y el medio capítulo 2. Y ahora pues tengo que seguir leyendo. Pues nada, Paula, te dejo leyendo. Vale, a ver, espérate. Dentro de un reto vengo a verte, ¿no? ¿Por dónde lo he dejado? Ah, vale, por aquí. Vale. ¿Qué haces, Paula? Haciendo una tarea. Es olvidar mis pelos, ¿vale? Que se me ha deshecho el moño. Bueno, estás en casa, estás en pijama, como quieres estar. Yo creo que ahí estás peinado, ¿no? Bueno, un poco sí. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Mate, lengua? Lengua. Bueno, pues esta es tu rutina de mañana, ¿no? Leer, tarea, tarea y más tarea. Bueno, de mañana. Ya llevamos días, pero no... O sea, tío, no. Que ya llevamos tiempo. Lo que pasa es que todavía no lo hemos grabado, vamos. Bueno, claro, no te voy a grabar todos los ratos que estás leyendo. Si no, nos llevaríamos aquí con el vídeo 24 horas de verdad, ¿no? Sí. Bueno, pues te dejo. Cuando termine la tarea me avisas, ¿vale? Vale. ¿Qué sería esta hija? Qué concentrada. ¿Así te puede tuve ir al colegio? Sí. Qué barbaridad. Mira, Paula, mira, mira, mira qué sería. Bueno, te dejo, Paula. Luego vuelvo, ¿vale? Vale. ¿Cuánto tiempo te has llevado a hacer una tarea? Por lo menos tres horas, ¿no? Sí. Bueno, pues ya hasta mañana, ¿no? Sí, hasta mañana. Y ahora, como ya he terminado, estoy pensando que... Le puedo decir a mis hermanos que sí jugamos. Ah, pues venga. Seguro que les parece una buena idea. Venga, te acompaño. Vamos. Chicos, ¿puedes jugar con vosotros? Vale. ¡Hala, hala, que tenéis aquí liada! ¡Hola, Marco! ¡Hola! ¡Hola, Lucía! ¡Hola! ¡Hola, mía! Mirad todo lo que tienes aquí liado, Paula. ¿Y aquí? ¡Oh! A ver. ¡Hala, cuántos pinipos! Toma, Paula. Estamos en la habitación de Lucía, ¿no? Hola, este gato no. Uy, el gato no quiere, ¿eh? A ver. Uy, ¿qué no quiere? Que se enfada, mía. ¡Y se queda, y se queda! ¡Y se queda! ¡Hola! ¡Hola! ¡A comer! ¡Vale! ¿Qué tenéis que hacer? Espera, espera, que tenéis que hacer. ¡Lavadme las manos! ¡Lavadme las manos! Venga, Lucía, ¿qué tenéis que hacer? ¡Lavadme las manos! Pues venga, vamos. ¿Cómo tenéis que lavar las manos? ¡Bien! 40 segundos. 40 segundos, lo que dura la canción de el cumpleaños feliz, ¿no? ¡Cumpleaños, feliz! Hay que lavarse muy bien las manos. ¿Ya, Paula? Yo ya tengo. ¡Cuatro horas más tarde! Sí. ¿Qué, hués, Polo? ¿Por qué estáis tan serio? No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué estoy haciendo, Paula? No sé, porque a lo mejor mi madre me está grabando para YouTube. Hombre, ¿tú no le vas a enseñar a los Paul Lovers lo que tú haces durante 24 horas? Ya. Pues está haciendo una videollamada con la Yaya. Le decimos que salude a los YouTubers. Pregúntale, Paula. Yaya. Yaya. Saluda a los Paul Lovers. ¡Hola! He dicho saludos a los YouTubers, creo. El coronavirus me está dejando a mí loca perdida. ¿Quién está aquí que está a los Paul Lovers? ¡Amba Marco, hijo! ¡No! ¡Ha saludado a los Paul Lovers! Ha saludado a los Paul Lovers. ¡Oh, yo no estoy para salir en el video! Paul Lovers, ya llevo más de 24 horas encerrada en casa por culpa del coronavirus. ¿Por qué? Porque hay que quedarse en casa. Bueno, Paul Lovers, ya he hecho la tarea, he comido, he jugado, he visto una película. Y ahora os voy a enseñar muchas ideas que podéis hacer en la cuarentena súper divertidas. ¡Ulala! Venga, a ver, Paula. La voy a leer todas. ¿Todas? Son 49, eh. 49, cuarentena. 49, cuarentena. Cuarentena, cuarentena. Venga, pero léelas rápidas para no aburrir. Venga, a ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, no voy a decir primera o segunda. No, no, no digas primera o segunda. Si quieres saltarte alguna, que tú veas que tampoco sea muy interesante. Vale, no, las voy a leer todas. Hacer un bizcocho. Juegos de mesas. Cluedo, Pictionary, Party, Monopoly. Ver pelis con palmitas y ver pelis en inglés. Jugar a las sombras chimiscas. Eso es. Hacer acá. Pintar, leer, escribir una historia, hacer un retrato, escribir una historia o dibujar un cómic. Jugar al gollibol o al tenis con un globo hinchado. Hacer pulseras, jugar al muro, jugar a la consola o aquí un juego de electrónicos. Jugar a las películas, hacer un karaoke, escribir tu álbum, tu álbum, generar lógicos y hacer nuevos dibujos. Representar una aula de teatro, jugar al periodista, a quien entrevistamos, contar monitores de miedo, guerra de cosquillas. Cocinar algo sencillo con formas especiales. Recoger mi habitación, jugar... Esa es la que más me gusta, ¿qué número es? La 23. Pues la 23 es la que más me gusta. No, la 24 es la que más me gusta, a ver a ti. Jugar a ser desconocidos. Me encanta esa. Hablar como si no os conociérais incluso durante la comida o la cena. Venga, que estás muy guapa. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, no, no, ya! ¡Qué presumía, eh! Venga, ¿qué más? Venga. Hacer experimentos sencillos, como se hincha un globo solo o el baile de pasas en una botella de caseosa. Vamos, que no te vas a aburrir, ¿no? No. Mamá. ¿Qué? Creo que tengo film. ¿Qué? ¿Qué broma? Bueno, me caché esa broma, ¿eh? Esa broma ahora mismo como que no. Paula. ¿Estás escuchado? Lucía está cantando la diálogo. ¿Qué? Lucía está cantando. Cuella, cuella. ¡Ah, pobrecita! Venga, vamos. Vamos. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Se ha enfadado mucho, se ha enfadado mucho. Es que ella cuando se enfadada se pone a decir una cosa que no vea. Una Lucía. Vamos a cortar, vamos a ver. Pabla, vamos a despedir ya el vídeo, ¿no? ¿Ya he cenado? Sí, ya he cenado. Bueno, en realidad no he cenado tanto porque no tenía mucha hambre. Muy poquito, ¿no? He cenado una pizza. He cenado una pizza. Un trocito de pizza. A ver, Paula, antes de despedirnos te voy a proponer un reto. ¿El qué? Te tienes que tumbar en el suelo. ¿En el suelo? Boca abajo. Con las manos cruzadas en la espalda. Y te tienes que levantar sin utilizar las manos. Esa la pizza de TikTok. Sí. Venga, a ver si eres capaz. Y así te despides, ¿vale? Venga. A ver. ¿Pero con las manos así? Sí, con la mano en la espalda. ¿Así? Así. Venga. ¿Así? Y ahora sin poner la mano en el suelo. Levantate. Una, dos y tres. Pero es que es rápida, ¿no? Eso no vale. Tiene truco. Es que ya me lo sé. Te tienes que dar la vuelta, ponerte de rodillas y ya te puedes subir. Hala. Ah, recordad. Tenéis que quedaros en casa, por favor. Es por nuestro bien. Pues sí. Por nuestro bien y por el de los demás, ¿verdad? Y por el de los demás. Porque no tenemos que ser solidarios. Así que, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, dale un like, suscribíos y activa la campanita. Adiós. Hasta el próximo video. Muchos besos. Muah. ¡Gracias!